¿Está bien? Si... No... Es una nueva ropa que... Ella es luchando un amor... Un amor no correspondido... Un amor que tiene... Ya mucho tiempo sin hacerlo... Vivo muy bien, muy bien, muy bien, que ha hecho engañar que la hizo mujer, con tan solo quince años recién cumplidos le faltaba a crecer. Se miraba al espejo, entendiendo la canción de su primera vez, y no era que iba creciendo, a que retorna dentro de su ser. Se despertó una mañana y se sintió tan rara, y el dulce de mario le dijo que se embarazara. Se borró morrón, se borró morrón, porque el pájaro que yo me vuela, un día lo dijo mi abuela. Se borró morrón, se borró morrón, se borró morrón, y sus sueños quedaron más brillos, y el sufriente del amor y el alivio. Se borró morrón, aguanta el cuarteto, aguanta el lice, aguanta el potro, aguanta los buenos. Se miraba al espejo, entendiendo la canción de su primera vez, y no era que iba creciendo, a que retorna dentro de su ser. Se despertó una mañana y se sintió tan rara, y el dulce de mario le dijo que se embarazara. Se borró morrón, se borró morrón, se borró morrón, porque el pájaro que yo me vuela, un día lo dijo que vuelva. Y voló morrón, se borró morrón, se borró morrón, se borró morrón, y dice que se quedaron más brillos. Se borró morrón, 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 se borró mor Gracias por ver el video.